Pro y Contra La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana Nos encontramos con el doctor Carlos Coral, él es médico asistente, es infectólogo del hospital Apoyo Iquitos Doctor, estamos en un proceso, en una etapa de aumento de casos de dengue Sí, efectivamente, igual que todos los años, justamente en este primer trimestre de todos los años Siempre aumentan los casos Pero ya como vemos en la imagen, estamos ya prácticamente más allá de lo que es la señal de alarma Según la curva endémica Esto quiere decir que los casos de febriles efectivamente han aumentado Y ha aumentado también los números de casos Sin embargo, no estamos todavía llegando a los... Como era antes, vamos a decir, pues antes había desbordado Todavía nos encontramos en un límite en el cual todavía lo podemos manejar con lo que tenemos a la mano Pero sin embargo, ya hemos conversado a nivel de la dirección para habilitar nuestro dengetorio Cuando se aumenta el número de casos, tenemos que habilitar un ambiente para recibir ahí los pacientes Todavía no hemos llegado a ese nivel porque todavía se puede controlar de cierta forma Pero en los casos ya parece que la tendencia efectivamente puede desbordarse, ¿no? Doctor, y lo ideal sería que no pase este nivel, que se mantenga, que las medidas que se están dictando se tomen Como por ejemplo, el que la población abra su puerta para la fumigación Sí, mira, lo ideal es que realmente no aumente más Pero eso no depende de nosotros Como hospitales, nosotros recibimos los pacientes El problema está en la población, como usted le señala Pero son de dos formas, ¿no? La participación de la población, pero también las actividades de fumigación Que tiene que ser en este caso la dirección regional Para controlar la proliferación de la EDES Dado que la EDES es el vector principal del dengue Entonces, si nosotros hubiéramos hecho regularmente cada tres meses la fumigación Como debe hacerse idealmente, pues no tendríamos este aumento de número de casos Para eso está la vigilancia aérica Donde cuando se detecta que ya estamos en alarma Inmediatamente pues se está haciendo la fumigación Pero si esto se retrasa, mayormente por problemas logísticos Es donde que aparece la proliferación de San Cogos y comienzan a aparecer los casos Doctor, en el hospital de apoyo han llegado bastantes personas sospechosas, digamos No, de todo, llegan sospechosos Se les hace la prueba, se les hace el hemograma Lo importante es que lleguen pacientes con signos ya de alarma Y obviamente cuando ya tienen signos de alarma tenemos que hospitalizarlo Pero también ¿Cuáles son los signos de alarma? Los signos de alarma, básicamente, y eso la comunidad debe reconocer El dolor abdominal, las náuseas, los vómitos El paciente que comienza a hacer gingivorragio, o sea, sangrado Eso quiere decir que las plaquetas ya están menos de 100.000 El paciente necesita inmediatamente hidratarse endovenosamente Acá no hay tratamiento antibiótico Todo es endovenoso para que se restablezca la presión arterial Que es lo que sucede en el dengue El dengue realmente se pone mal uno cuando su presión baja a hacerse hipotensión Y esto pues lleva como consecuencia el shock por dengue Doctor, esta es otra etapa Porque lo que normalmente se habla es cuando uno tiene dolor de cabeza Dolor de extremidades Esta es otra etapa en la que ya está más grave si no se trata Claro, mira, el dengue tiene tres etapas La etapa febril, los primeros dos días De tres a sexto día, más o menos, la etapa crítica Ahí es donde vamos a ver la exacerbación de los síntomas Y sobre todo la hipotensión Y finalmente la etapa de recuperación Total de siete a nueve días es todo lo que pasa Sin embargo, si no se tiene en cuenta el periodo crítico El paciente puede estar en la casa conversando Pero puede estar chocándose Ahí viene la importancia de reconocerlo sin alarma Para mandarle al hospital para ponerle su suero Doctor, la hipotensión A ver, la hiper entiendo cuando Uno se calienta, no sé si tiene relación Y la hipotensión, cuando uno está como sur a frío Cuando hablamos de hipotensión, estamos hablando que la presión arterial ha bajado Bueno, es parte del enfriamiento Pero es porque realmente el paciente está perdiendo El plasma, el líquido Hacia las cavidades internas Se está deshidratando internamente No es como el cólera que tú te deshidratas hacia afuera Acá te deshidratas internamente Entonces el paciente comienza a chocarse Chocarse quiere decir que la presión comienza a bajar Ahí se llamamos hipotensión Y cuando hay una hipotensión Ya no hay la cantidad suficiente de sangre Para llevar hacia el órgano Hacia el corazón Hacia el cerebro Entonces el paciente entra con trastornos Y se pone mal Y hemos tenido dengue grave Y a propósito, sí Hemos tenido un niño de 3 años que falleció Pero vino ya en las últimas Y eso es porque quizás los padres no reconocieron Los signos de alarma Así que muy importante Valorar sobre todo niños y ancianos Que son los más vulnerables A tener los dengue grave Y la adolescente también del COAR De 14 que murió también con dengue Ah bueno, sí O sea, lamentablemente como te digo Los jóvenes aparentemente parece que están bien Pero pueden estar chocándose internamente Y mucho cuidado a las gestantes Ellos tienen también un alto riesgo de complicarse Muchas gracias Muchas gracias